Te damos la bienvenida a nuestra facultad. En esta nueva etapa universitaria notarás varios cambios. La Universidad de la República y en particular nuestra facultad es cogobernada. Esto implica que las decisiones y el rumbo que se toma lo definimos los distintos actores de la misma, egresados, docentes y estudiantes. Es por esto que es importante involucrarse y tener un rol activo para construir juntos una mejor facultad. En las siguientes partes te estaremos mostrando una guía y algunos tutoriales con respecto a los primeros pasos que vas a tener que dar para saber manejarte administrativamente y conocer el funcionamiento de la facultad. Es necesario que sepas cómo activar tus usuarios, cómo inscribirte las asignaturas y cómo utilizar la plataforma para poder acceder a los materiales, sobre todo en este momento que los cursos van a ser de manera virtual. Además te invitamos a participar de las próximas actividades de bienvenida para conocer sobre tu carrera, intercambiar con tus compañeros y evacuar las dudas que tengas. Esperamos que te sirva y te acompañe. Muy buen comienzo de clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!